Gracias. Fue con paredes, con el Nacho Flores, con paredes, cabezazo defensivo por parte de Pablito Ruiz. El valor lo tiene nuevamente, Naval de Tarcahuano a través de Michael Garcés. El valor lo tiene, el valor lo tiene ahora, Naval de Tarcahuano por el costado izquierdo, cabezazo del Nacho, la meta de adentro para la paredes. El valor iba a llegar al tuto, sale con prontitud, le pegó de tres dedos. ¡Cayó! Enfrente, el uno contra uno, sobre Fuente Alba la tiene, ven el Benja, el Benja sacó el centro, cabezazo por parte, cabezazo por parte. ¡Aquí viene jugando nuevamente Michael Garcés! Flores, era el tuto, el tuto, el Benja, el Benja Muraca se hace el valor. Hombre, es el Basti, el Basti ahora jugando con el Nacho. Flores, el valor lo vuelve a cazar nuevamente, Matías Tapia. Matías Tapia, abrió para Michael Garcés, señor. Sí, señor, no, ese va habilitado, ese Alexander, el vikingo, juega más o menos para que aparezca Michael Garcés. Viene, estuvo el asistente al bajar la bandera. Aquí está, Alexander, manazo, le pegó, se lo perdió el tuto. Muñoz, ataque, ataque en bloque por parte de Pirmagüe. Viene Muñoz, Muñoz se centraliza, se encuentra por ahí Matías Tapia. El valor le cae nuevamente a Ruiz, Ruiz para Fuentealba. Fuentealba, el 1 contra 1 sobre el vikingo. Fuentealba se entró, cabezazo, 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 cabezazo por parte de Cayumán. Pérez le va a dar la bola al punto penal. Ahí está, al otro lado Lara, alcanza a pivotear. La saca, paredes, le cayó, golazo, 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 golazo. ¡Gol! Aquí está el tuto, juega más atrás para que aparezca. Felipe, el balón está... ¡Gol! 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 ¡El vikingo! El basti para el tuto, la dejaron pasar. Aquí está el tuto Vázquez, juega adentro. El que viene, el centro, lo perdieron. Ahí está Angelo, no va, ¡Gol! 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 La fama Talcahuano, tu supermercado, en Valdivia 220, a los pies del Cerro Buenavista, en pleno centro de la ciudad. Con excelente conectividad, a múltiples servicios. Te esperamos porque somos los únicos con licencia para vender barato. Ven y ahorra con el supermercado del puerto. ¡Gol! Ven y ahorra con la norra con el supermercado del puerto.